Sonado, creo, compadre, ¿no? Veo forma de cara. Sonado, creo, compadre, ¿no? Encontraros en mi tierra, capturé de Saramá Para que nunca te olvides, amasante a Bogotá ¿Cómo saben de eso ustedes, no? Lunita, Lunita, que alumbras mi camino Alumbrar a la mujer del negro que este mes no le ha venido Y no es parte del espectáculo Viniendo de Tapalqui, pasando por Montero Le han dicho que de la primera guitarra un terrible carnero Me han dicho un dicho Y de ese dicho yo no dudo Que cuando el hombre va a ser cornudo De chiquitos son gorditos y frentudos A ver, señores, hagamos ruido A ver, señores, hagamos ruido A ver, señores, hagamos ruido Si cuando llega la noche te pasas mirando el río Llego lo que al mundo llamo, se me salpó en el rocío Oblita que va naciendo de mi corazón travieso Te hace cosquilla en el alma cuando se agrande silencio Te encontrarás en mi tierra, cantores de Salamán Para que nunca te olvides, ahora más santiago maldito ¡Saludacidad! Ahí estábamos, che, como decíamos, se de las pregrosa Bueno, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¡Fuerte los aplausos para la gente del sonido, hermano! ¡Excelente! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Muchas gracias, aguante, mamá, niña, tití, hermano, por recordarte de los orejanos La verdad que este romance entre los orejanos y San Pedro va perdurando Muchas gracias a toda la gente ¡Señores! ¡Saludo al resto! ¡Ah, para Silvana, nuestra amiga Silvana Morilla! ¿Dónde anda nuestra flaca, gran amiga? ¡Señores! Vamos a bajar un poquito los decibeles Vamos a cantarles para las flores bellas Vamos a cantar este ritmo de vals ¡Cantamos todo! ¡Si se animan a cantar! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Y dice así ¡Abrejú! ¡Salud! ¡Cantamos de llamar a ti! Con el marido salado, un perro que no vienes por el que no quede yo. Me reí inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó y me sudó. Me reí inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejó y me sudó. Y ahora gritando porque era enemigo de dolor, quita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile, que hoy no quiero, que hoy no quiero, que no vienes por el que no vienes por el que no vienes. Que el amor no quede con suelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra. Tú que nunca crees en tu vibro y en mi que bronco, tú que recibes en tu madero brillando. Yo estoy contigo si no la vienes por el que no vienes. Yo estoy contigo si no vienes por el que 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 no vienes por el Quintana Tú que interpretas en tu vibro de mi quebrón Tú que recibes en tu madero brillando Llora contigo sino la miera de muerte Quintana Llora contigo sino la miera de muerte Quintana 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 Y quiero escuchar el grito de la gente cuando empiece este punteo que empieza de la siguiente manera. No puedo verte triste porque me manja, tu carica de pello y dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú dejabas, que se me abrió a tu luz y a mi corazón. Yo sufro indecible si tú existes, no quiero que la duda te haya salvado. ¡A ver el grito de las mujeres! ¡A ver el grito de los chandos! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!